Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. San Luis Potosí, entidad federativa que cuenta con una superficie de 61.137 km2, se localiza en el centro del país. Nació en una época en la que la búsqueda de minerales preciosos favoreció la apertura de la colonización en el norte. La ciudad de San Luis Potosí llegó a ser una de las más importantes de la Nueva España, a pesar de encontrarse dentro de un vasto territorio donde se encontraban diseminados grupos chichimecas conocidos como huastecos, pames y huachichiles. El estado de San Luis Potosí es una tierra de contrastes, donde puedes perderte la exuberante biodiversidad que encierra la huasteca, además de otras reservas ecológicas ideales para el ecoturismo. Hoy deseo hablarte de las maravillas que encierra este estado. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 50 cosas y algo más que no sabías de San Luis Potosí. 1. Los arcos y piña son una réplica de la gloria de Rivoli en París. Los arcos que puedes encontrar en la plaza de los fundadores también los puedes ver frente al Museo de Louvre, donde está la Mona Lisa o la Venus de Milo. 2. El territorio de San Luis Potosí se extendía hasta Luciana, hoy en los Estados Unidos. 2. Durante el siglo XVIII, en la Nueva España, la división política se distribuía en dos intendencias, que se formaron en el año de 1786. Al territorio de la antigua alcaldía mayor de San Luis Potosí se le agregaron al Nuevo Reino de León, la colonia Nueva Santander y las provincias de Coahuila y Texas. Fue entonces cuando resultó la intendencia de San Luis, y con una extensión enorme, la más grande de la Nueva España, su jurisdicción llegaba hasta Texas, territorio ocupado por Luciana. 3. Se tiene el segundo corredor paternal más largo de América. El corredor inicia desde el Mercado Hidalgo, pasando por la Catedral, después la Calle Zaragoza, después la Calzada de Guadalupe, para terminar en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Tiene una sección de alrededor de 2.5 kilómetros. El primer lugar lo tiene Noruega, aunque dudamos que tenga la misma cantidad de comercios. 4. San Luis Potosí fue dos veces capital del país. En 1862 ocurrió una intervención francesa, y después de la caída de Puebla el 7 de mayo de 1863, el presidente Benito Juárez dispuso que los poderes de la Unión se trasladaran a esta ciudad, quedando convertida en capital de la República. En enero de 1867, entró a la Ciudad de México el Ejército Republicano al mando del general Mariano Escobedo, y el presidente Juárez regresó ahí el 21 de febrero del mismo año, siendo San Luis Potosí por segunda ocasión capital de la nación. 5. Existe el único jardín surrealista de América. Aquí se encuentra una maravilla sumergida entre la vegetación de la huasteca potosina. Este lugar fue donde Edward James tuvo una iluminación mientras se bañaba en las piscinas naturales, y le rodeó un enjambre de mariposas monarcas en 1945, según cuenta la historia. Fue ahí donde emprendió la construcción del ya mítico jardín arquitectónico que diseñó durante los años 30 del siglo XX, una obra artístico-ecológica única en su tipo. 6. Charcas es el primer pueblo fundado en San Luis Potosí en 1572. Parece extraño, pero ni Cerro de San Pedro ni Real de XIV tiene la antigüedad que tiene Charcas. 7. En el sótano de las Golondrinas podría caber el Empire State o la Torre Eiffel. Este lugar es conocido por ser el hogar y refugio de las aves que irónicamente no son golondrinas, más bien aves conocidas como vencejos. Aquí tendrás la oportunidad de conocer una de las 13 maravillas de México al ser uno de los abismos más profundos del mundo. 8. San Luis Potosí no tiene el teatro más antiguo ni el árbol más viejo de México. Contrario a lo que muchos quizá crean, el teatro más antiguo de México se encuentra en Puebla, iniciando su construcción en 1742, mientras que el Teatro Larcón inició su construcción en 1825. 9. Las micheladas fueron inventadas en San Luis Potosí. La historia se remonta al Club Deportivo Potosino, donde Michel Esper preparaba estas bebidas con las conocidas salsas durante los años 40 del siglo XX. Esta receta se ha expandido hoy por toda la república, así como el mundo entero. 10. Este estado es el que tiene más cascadas en todo el país, lo que obedece a la combinación de la riqueza orográfica e ideográfica en la punta noreste del estado. 11. La benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, fundada en 1849, es la segunda institución a nivel nacional formadora de docentes en la educación. 12. Al declararse el Plan de San Luis por Francisco I. Madero, en contra del porfiriato, los potosinos fueron los que presentaron mayor oposición al gobierno de Porfirio Díaz. 13. La letra del himno nacional mexicano fue compuesta por un potosino, Francisco González Bocanegra. 14. En la época percolombina fue la frontera entre dos grandes regiones de culturas distintas, que nunca lograron congeniar y se desarrollaron diversos pueblos afines a dos bloques. 15. San Luis Potosí es vecino de nueve estados mexicanos. 16. Su demarcación territorial presenta la semejanza de un perro raza Fox Terrier. 17. Su nombre surge de la composición de San Luis, Rey de Francia y Potosí por su comparación de las riquezas de sus minas con las de Potosí en Bolivia. 18. Actualmente San Luis Potosí es considerada como cuna de la revolución mexicana por su activismo cívico. 19. Cuenta la tradición oral de incontables generaciones potosinas que existe una muy bien planeada red de túneles que comunica por el subsuelo a todos los templos viejos de San Luis. Estos túneles, según la leyenda, servirían para trasladar dinero de un lugar a otro, alejándolo de la mirada de algún curioso, así como también cumplían la función de refugio temporal o para escapar de algún evento al ataque. 20. Saúl Luis Potosí aporta el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, siendo la industria de manufactura la que abarca el 27% de su economía. 21. Un potosino, Carlos Santa María Covarrubias, posee récord guinés por recorrer en bicicleta desde Alaska hasta Argentina en un lapso de 117 días y 5 horas. 22. San Luis Potosí cuenta con 1.235 kilómetros de vías férreas, dos aeropuertos, uno internacional y uno nacional. 23. San Luis Potosí cuenta con 2.7 millones de habitantes, 2.3% de la población nacional, de los cuales el 48.5% son hombres y el 51.5% son mujeres. 24. Real de 14. Considerado como pueblo mágico, Real de 14 es otro de los grandes lugares de San Luis Potosí. Está ubicado aproximadamente a 3 horas de San Luis. Se considera uno de los pueblos fantasma más importantes de México, aunque no está de todo abandonado. Por el contrario, existen todo tipo de actividades. Es ideal para una buena camineta, hospedarse en los hermosos lugares que ofrece, pero sobre todo es un lugar que te transporta en el tiempo y el espacio, a través de sus antiguas calles, kioscos porfirianos, casas, museos, una antigua plaza de toros, templos e incluso antiguos cementerios a un costado de una colina a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde por cierto se tiene una vista impresionante que simplemente te dejará sin aliento. Real de 14 es uno de los pueblos que comprende lo conocido como Huirikuta, considerado por la UNESCO como sitio sagrado. 25 Puente de Dios, Tamasopo. Seguramente han escuchado sobre la Huasteca Potosina y si no la han visitado, no saben de todo lo que sus ojos y sus sentidos se odiarán por no hacerlo. Puente de Dios está ubicado en Tamasopo y como su nombre lo dice, parece ser un lugar envolvente y digno de deidades. 26 Cerro de San Pedro. Ubicado a tan solo 30 minutos del centro de San Luis Potosí, parecería un pueblo fantasma en medio de la nada. Visitarlo es darse una travesía en el tiempo. Este pueblo histórico de San Luis Potosí ha causado gran controversia, ya que existe preocupación de que este sitio histórico sea dañado por la actividad minera. A pesar de ser un pueblo en controversia, actualmente se realizan actividades culturales como es el Festival de Cerro de San Pedro. 27 Cascadas de Tamul a Kismón. A diferencia de otros lugares, aún no está invadido por un gran número de establecimientos y hay poca actividad comercial. Así que es ideal para descansar y apreciar un lugar sumamente tranquilo y hermoso. Puedes practicar actividades extremas si eres muy valiente y gustas este tipo de recreación. 28 Centro de las Artes de San Luis Potosí. Antigua expeditenciaría, este lugar dio un giro inesperado a través del proyecto arquitectónico ganador. Convertir un espacio de confinamiento humano en una escuela de especialización artística. Un lugar maravilloso donde si bien antes era lugar donde se privara de libertad, ahora es un lugar que libera almas a través del arte. Aquí encuentras exposiciones tanto permanentes como temporales, recorridos diurnos y nocturnos y una variedad de eventos como obras, conciertos y demás presentaciones. Por cierto, en este sitio Francisco Madero estuvo preso por órdenes del juez Martínez, que a su vez recibió órdenes del gobierno de Porfirio Díaz, y de cual mencioné esta historia en alguno de mis videos. La antigua celda de Francisco Madero aún se encuentra en este lugar. 29 Parque Tangamanga. Después del Bosque de Chabutepec, el Parque Tangamanga es el segundo parque más grande de México. Es ideal para practicar actividades deportivas, patinar, andar en bicicleta o hasta disfrutar de un tranquilo picnic. 30 Procesión del Silencio. Evento de gran tradición realizado en Semana Santa, a pesar de que se realiza en varios estados de México, la Procesión de San Luis Potosí es la segunda más grande del mundo después de la edad de España. Por cierto, se realiza desde 1954. 31 Fiesta de Luz. San Luis Potosí es uno de los primeros estados en emplear mapping en obras arquitectónicas. Se dice que es el segundo festival más importante de Latinoamérica y también está realizado en Semana Santa. 32 Cascada del Santo en el Naranjo. Este lugar es ideal para estar en contacto con la naturaleza y gozar de un increíble paisaje, explorando este destino que presume de su encanto a quien lo visita. Quedarás impresionado por su majestuosa naturaleza, pues forma parte de la Sierra Mare Oriental, una combinación de bosque y agua que equilibra también su clima y que lo hace ideal para quienes gustan de la naturaleza y de las aventuras. 33 Media Luna. Esta laguna es una de las maravillas naturales de San Luis Potosí y que puedes explorar nadando o con snorkel. Esta es un manantial que precisamente tiene la forma de media luna y que nace desde el manto freático. La lluvia que cae sobre la Sierra Mare Oriental se filtra al subsuelo y tarda entre 10 y 15 años para expulsar el agua a través de seis borbotones que se encuentran en la profundidad y que alimentan este cuerpo de agua. En la media luna habitan tortugas, patos buzo y una gran cantidad de peces. Además cuenta con un jardín de flores acuáticas, los cuales crecen desde el fondo del manantial y florecen en la superficie. Sus flores y hojas son el refugio de ranas y aves. 34 Cascada El Meco. En medio de la vegetación con más de 50 metros de altura se encuentra la cascada El Meco, también conocida como El Mirador. Una vista que te dejará paralizado por su increíble presencia, además de gozar del relajante sonido del agua. 35 Cascadas de las Minas Viejas. Dentro de la Huasteca Potosina, las cascadas de las Minas Viejas son uno de los más agradables secretos de San Luis Potosí. Una maravilla natural a la que no muchos la visitan, debido a que su acceso requiere de una larga caminata, pero que al final de la misma nos encontraremos con una cascada de más de 50 metros de altura, distribuida en cuatro pozos llenos de agua color turqués intenso. Pozos cuyas paredes son de barro, por lo que además funcionará un spa natural. Rodeada de más por cientos de aves que por las tardes se posan en los árboles de su alrededor. Una fotografía no le hace justicia a este bellísimo sitio. 36 Panteón del Saucito. Inaugurado el 16 de septiembre de 1889 y en medio del esplendor porfirista, el Panteón se trazó según el modelo del cementerio de Francia, Perlachez, por la entonces innovadora organización de sus calles, condiciones de salubridad e higiene y lo accesible de este cementerio, que organizaba su espacio de primera a sexta clase según pudieran pagar los deudos. Hoy el Panteón del Saucito aún está en funcionamiento, conserva información histórica y resguarda un valioso patrimonio cultural tangible e intangible. En este sitio se realizan recorridos nocturnos, donde te transportarás no solo al pasado, sino dicen por ahí que incluso al más allá, pues se habla de apariciones y leyendas sin explicación, aunque esto último ustedes mismos tendrán que verificarlo. 37 Grutas de la Catedral y del Ángel. Si te gusta el ecoturismo o el misterioso ambiente de las cavernas, entonces no puedes perderte de este lugar. En el municipio de Río Verde se encuentran las Grutas de la Catedral y del Ángel, espectacular y mágico lugar donde tu imaginación será tu mejor aliada. Podrás observar impresionantes estalagmitas y estalactitas. La Gruta del Ángel es la que cuenta con más fácil acceso y puede ser visitada por toda la familia, y la cual asemeja a una iglesia, donde se puede ver un altar, un púlpito, los reclinatorios, un coro y hasta un órgano. Cuando hay sol y no está encendida la iluminación artificial, se puede apreciar cómo la luz natural ilumina mágicamente la bóveda que cuenta con diferentes formaciones rocosas. El nombre de Gruta del Ángel se debe a que en la entrada del lugar existe una piedra a la que asemeja a una figura de uno de estos seres alados. 38 Cueva del Agua del Tampaón. Cuando pensamos en paisajes mexicanos, lo primero que viene a la mente son playas, pirámides, ciudades coloniales o desiertos. Pero justo en el momento en que queremos haber conocido todo México, surgen las mejores sorpresas. En la Huasteca Potosina descubrimos un tesoro entre selvas y aguas cristalinas. El encuentro violento de dos ríos da origen a un tercero, el Tampaón, de aguas increíblemente turquesas, donde se practican las más bellas bajadas en balsa, es decir, rafting, del país. 39 Por cierto, el primer nombre de San Luis Potosí fue Pueblo de San Luis Mezquitique, y se dio en el lugar donde en 1583, Fray Diego de la Magdalena había congregado a unos indígenas huachichiles, los cuales se habían asentado en territorio potosino en el siglo XIII después de Cristo. 40 Río, el nacimiento de Huichihuayán. Ubicado en el municipio potosino de Huevetlán, el río nacimiento de Huichihuayán es un impresionante nacimiento natural que se alimenta de una corriente de aguas subterráneas, todas cristalinas y de una agradable temperatura, lo cual lo hace perfecto para poder nadar. Además, se puede observar de cerca de donde nace el agua que forma este río, una verdadera joya de la naturaleza que es visitada por muchas personas a lo largo del año. Inclusive, se puede uno alojar cómodamente muy cerca del lugar, ya que existen alojamientos muy accesibles que brindan todas las comunidades y servicios. 41 Guadalcázar. Ubicado en la frontera entre el altiplano potosino y la región media, Guadalcázar se distingue por combinar ambientes desérticos y parajes montañosos, haciéndolo un destino ideal para contemplar y disfrutar de una gran variedad de ecosistemas. Aunado a ello, se puede disfrutar de su impresionante arquitectura, herencia de su pasado minero. Este pueblo potosino fue fundado hace más de 400 años, en 1616. Su principal impulsor fue, por supuesto, la minería. Aunque Guadalcázar no expone la apariencia típica de otros famosos pueblos mineros, es en parte esa una de sus principales razones de su encanto. Sus templos barrocos de los siglos XVII y XVIII están adornados finamente en hoja de oro, los cuales llenarán de asombro a propios extraños. Cuenta además con un museo de arte sacro con piezas de los siglos XVII y XVIII, museo único en el altiplano y además su entrada es completamente gratuita. A unos cuantos minutos del lugar se encuentra también la comunidad del Realejo, donde podrás explorar la Gruta de las Candelas y el Cerro de las Comadres, que es un sitio apropiado para quienes gustan de la cabalgata y el ciclismo. 42. Sus Ferrocarriles En la capital del estado se encuentra un tesoro, pues alberga un museo ferrocarrilero en lo que fue la antigua estación de trenes en la capital. Para los jóvenes este medio de transporte quedó en el pasado, quizá hasta algunos ni siquiera han tenido la oportunidad de verlos en persona. Cuando visites San Luis Potosí no puedes perderte este icono de la historia nacional, donde podrás darte una zambullida a los tiempos en que esta clase de transporte fue el rey que dominó México, admirando vagones de tren, locomotoras, objetos propios del oficio de ferrocarrilero. Además, cuenta con una pequeña librería, un comedor familiar y hasta una tienda de recuerdos. 43. Barrio San Miguelito El tradicional barrio con más de 400 años de existencia es un lugar que parecería sacado de una postal de verano, con calles empedradas y casas con estilo barroco. Fue inmortalizado a través de la canción San Luis Potosí, interpretada por Jorge Negrete, y es un punto obligado si visitas San Luis Potosí. En este barrio se originan un gran número de leyendas que merecen su propio video. Si estás en San Luis, simplemente no dejes de visitarlo. 44. Museo del Laberinto Distribuido entre un patio formado por un laberinto de cactáceas, este edificio resguarda innumerables esculturas que ilustran el diálogo entre la ciencia, el arte y la tecnología. Perderte en cualquiera de sus salas será una experiencia sin precedentes, ya que aquí podrás encontrarte con el arte y la ciencia de una manera única y especial en una superficie de 9000 metros cuadrados. 45. Feria Nacional Potosina Llevada a cabo durante el mes de agosto, la Feria Nacional Potosina, o mejor conocida como FENAPO, es considerada una de las mayores ferias a nivel nacional, debido a la gran cantidad de atracciones y eventos que en ellas se presentan, y es la máxima fiesta potosina, que cada año recibe a miles de visitantes quienes disfrutan del palenque y teatro del pueblo. Se puede también disfrutar de un circo, o de espectáculos de talla internacional, como ilusionó Nice. También se realizan concursos de baile country, y por supuesto no faltan los tradicionales juegos mecánicos. 46. La participación del estado potosino durante la invasión estadounidense a territorio mexicano en los años de 1846 a 1847 hizo que este estado fuera llamado San Luis de la Patria, por haber aportado una gran cantidad de caudillos y elementos a la defensa de la soberanía nacional. 47. Museo Nacional de la Máscara Ubicado en el corazón de la capital potosina, este museo está dedicado a la protección y promoción del patrimonio ritual de la danza con máscaras de México, desde el período prehispánico hasta nuestros días. Este recinto alberga aproximadamente 1.300 piezas, siendo la colección de máscaras y trajes de danza más grande del país. 48. Catedral de San Luis Potosí Levantada en el mismo lugar donde se erigió una pequeña iglesia parroquial en 1583, en 1670 comenzó la construcción del actual templo, y el cual fue terminado en 1730. Está ubicado en el centro histórico de la capital potosina y fue consagrado como catedral en 1854. Es considerada como el monumento más importante del estado. Fue una de las primeras construcciones barrocas de la ciudad y a finales del siglo XIX se le aplicaron diversos cambios, sobre todo en la decoración interior que pasó de ser barroca a neoclásica. Entre sus atributos destacan su fachada de estilo barroco salomónico, adornada por estatuas de los apóstoles esculpidas en mármol de Carrara, así como sus dos grandes torres. La de la derecha fue construida con cal y canto en 1730 y la izquierda en cantera gris en el año del centenario de la independencia de México. 49. San Luis Potosí ha sido cuna de personajes ilustres, dos presidentes de la república, Miguel Barragán y Mariano Arista. De Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional mexicano. Del poeta Manuel José Otón, autor de Lirio salvaje, uno de los poemas más representativos de México. El músico Julián Carrillo Trujillo, uno de los más importantes compositores del país y pionero en el microtonalismo, el cual desarrolló la teoría del sonido 13. 50. El Teatro de la Paz. Diseñado por el arquitecto José Noriega, este teatro de influencias francesas indioclásicas fue construido durante el Porfiriato entre 1889 y 1894, inaugurado el 4 de noviembre de ese último año. Fue remodelado entre 1944 y 1949 por el arquitecto Francisco Cossío. Está considerado como uno de los cuatro teatros principales de México. Su cúpula fue enviada a construir y traer desde París, Francia, a petición personal del presidente Porfirio Díaz. En este recinto han tenido lugar eventos de trascendencia histórica, no solo para San Luis Potosí, sino también para el país. Si visitas San Luis Potosí, no te lo puedes perder. 51. Algo más de San Luis Potosí, su escudo de armas. Fue el virrey de Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albulquerque, que en el año de 1656 otorgó a San Luis Potosí su escudo de armas, así como el título de ciudad al entonces pueblo novohispano de San Luis Minas del Potosí. Y fue el mismo rey Felipe IV de España, quien lo confirmó en Madrid un 17 de agosto de 1658, diciendo, y le señalo por armas para que pueda usar de ellas, un cerro con campo azul y oro, con dos barras de plata y otras dos de oro, y con la imagen de San Luis en su nombre, y en cuanto a esto, apruebo el señalamiento de dichas armas, y en las demás, lo afirmo yo, el rey. Cierro cita. El escudo de armas de San Luis Potosí igual ha sido usado por el municipio como por el estado de San Luis, y como lo hemos visto, está compuesto por un campo dividido en azul y oro, y en cada división dos lingotes de oro y dos de plata, con la figura de San Luis, Rey de Francia, sobre la imagen del Cerro de San Pedro, con las tres entradas a sus bocaminas y su villa, lugar donde se encontraban las minas que dieron lugar a la fundación de la capital, y todo esto enmarcado en una bordura irregular de color ocre. Pero los elementos del escudo poseen también un significado propio. El rey San Luis simboliza un reinado de justicia, lealtad y serenidad. El campo azul simboliza la grandeza, equidad y valentía. El campo de oro significa la nobleza, la magnanidad, la pureza de sentimientos. Las barras de oro y plata son los minerales que hicieron famosos la producción minera de este estado. El cerro simboliza la esperanza de un gran futuro, depositada en los magueyes de estas tierras. Sin duda, San Luis Potosí, enclavada en el centro y corazón de México, es un lugar donde la tierra y la vida se unen para dar paso a un pueblo de gente trabajadora y llena de luz. Un lugar mágico, hermoso y lleno de majestuosidad, cultura y rincones maravillosos. Este video no ha podido abarcar ni siquiera un pequeño porcentaje de todo lo que San Luis Potosí nos ofrece. Creo que no hay otra manera para describir a San Luis Potosí más que decir que sumergirse en él es arroparse de México. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, denle su pulgar arriba y sobre todo, compartanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho, asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones por supuesto de cuando suba nuevos videos a este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción así como de la campanita, ya que YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin ni siquiera solicitar su permiso. Si desean apoyar al canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco con todo mi corazón. Mi salud está en mejoría. He comenzado a sentirme con mayores fuerzas para realizar actividades más extenuantes. Incluso este video es prueba de ello, pues desde el año pasado comencé a trabajar en él, pero ya no me fue posible grabarlo ni editarlo debido a que mi salud ya no me lo permitió. Así que esta pequeña cápsula es prueba de que me voy sintiendo mejor cada día. Gracias a todos ustedes que han hecho posible que mi recuperación sea más llevadera. No tengo palabras ni tendré jamás la forma material de agradecérselos, excepto quizá compartiendo un poco de lo que no sabemos de México y los bellísimos países de habla hispana. Para los que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Gracias a sus palabras de aliento y a su preferencia, sin ustedes no estaría o yo aquí, continuando trayéndoles estas sencillas cápsulas de las historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como de nuestros hermanos de habla hispana en todas sus latitudes. Por lo que aunque suene repetitivo, pero no por ello menos sincero, a todos ustedes y con todo mi corazón, un abrazo y muchísimas gracias.